Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo Yo soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Traeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Traeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Por favor vuelvo un boom como un sismo Par de tragos y entro en erotismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Ya sube la calentura Veo su cuerpo como suda Ya sé que todavía no me ha visto desnuda En su cama Soy pa' perder la cabeza No me hablan de amor eso a mí no me interesa Te gusta el juego yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Traeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa Yo sé tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decía Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Damos pa' maldades Y que esto no pare Que apenas comienza Apague celulares Damos pa' maldades Salta Tengo cuenta Que se moje la garganta Yo sé que no yo a ti Te hace falta Calladita pero a veces soy mala Que si no quiero parar Yo sé ni mala ni santa Gracias.